Hola, muy buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, profe. Hola, profe. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bien. ¿Qué tal de vacaciones? Muy bien. ¿Qué tal de vacaciones? ¿Vienen desanimados? ¿Vienen alegres? Vamos a ver, me escuchan. Sí. Sí. Ajá, vamos a ver, los quiero escuchar. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron en su vacaciones? Yo estaba contorrando a la... Ay, qué bueno que estuvieron paseando. ¿Quién fue a bañar? Yo. Ay, y anda, anda quemado, no se quemó. Eh, no, no me quemé. No se quemó. Qué bueno que no se quemó. Bueno, me alegra verlos nuevamente una semana más, pues, gracias a Dios, están con bien, están en su casa, y estamos iniciando una semana en la cual, pues, primeramente, pues, gracias a Dios, y vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Vamos a ver, ¿de qué estuvimos hablando antes de irnos de vacaciones? Vamos a ver, el tema, se les olvidó, se los llevó, la, el agua, les lavó la, la cabecita, no, ¿verdad? Vamos a ver, acuérdense, estábamos en la unidad, ¿qué? Número uno, número dos. ¿Qué hicieron? Vamos a ver, los quiero escuchar, chicos. ¿Están ahí? Sí, la identidad. En la identidad, ajá, muy bien. ¿Y qué era la identidad? ¿Te recuerdas? Pertenencia. Ajá. Identidad y pertenencia, hicieron un álbum. ¿Hicieron un álbum o no lo hicieron? ¿No se acuerdan? Sí, lo hice, pero. Sí, ¿verdad? Sí, bien. Y todos tenemos una identidad, ¿y de qué país son ustedes? ¿De qué país somos? Honduras. De Honduras. De Honduras. Ah, somos de nuestro país, Amado, Honduras. Entonces, vamos a iniciar. Vamos a comenzar entonces. ¿Y terminamos el tema? Sí, ¿verdad? Ahora vamos a ir a la página número 32, y el tema es los próceres de la independencia. En la clase de ciencias sociales. Ciencias sociales. Me van a ir a la página 32. Dígame, Daniel. Ya la hice. Ok, muy bien. Entonces, la vamos a discutir, ¿sus compañeritos? Ya. Ya, muy bien. Esta les había quedado de tarea, ¿verdad? Si no me equivoco. Vamos a ver, entonces, solamente me van a ayudar a seleccionar aquí. Vamos a marcar. Dice, marque con una X la acción que demuestra respeto a nuestro país. Ajá. La primera, estar de pie al entonar el himno nacional. ¿Marchar los edificios públicos, mancharlos, maltratar la flora y la fauna, mantener sucia la ciudad? No. Bueno. Ajá, muy bien. Y estar de pie ante el límite. Ajá, muy bien, excelente. Entonces, ustedes ya lo contestaron. ¿Quiénes son los próceres de nuestra independencia? ¿Quiénes eran? ¿Quiénes son ellos? Vamos a ver. Él. ¿Quién es? Francisco Morazán. Ajá, muy bien. ¿Y él? Yuliza Guerrera. Ajá. ¿Y él? C. Trinidad Cabaña. Ajá. ¿Y en qué billete sale él? En el día 10. Ajá, muy bien, excelente. Sale en el billete día 10. Hicieron, de ahí tenemos al último próceres que tenemos aquí. ¿Quién es? José Cecilio. Ajá, muy bien. ¿Hicieron la actividad del aplico? Sí. Ajá, muy bien. Entonces, bueno, ahora damos paso al siguiente tema, que es una evaluación formativa. Una evaluación formativa. ¿La completaron? Página número 34. No. No, entonces van a empezar a trabajar, ¿ok? Sí, profe. Listo. Listo. phase 4. S, Listo. 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 Gracias. 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 Compartir pantalla. Vamos a completar las oraciones. Complete las oraciones. Vamos a ver, dice la primera, los hondureños, yo les voy a ayudar con la primera, a ver si la tienen bien. Los hondureños y hondureñas demuestran su identidad cuando se sienten orgullosos por las que. Vamos a ver, ¿Cuál es la palabra completa? Hondureños. Y costumbres. Estos. Ajá, muy bien, Eduardo, excelente, un aplauso para Eduardo. Lo hizo muy bien, ahora vamos a ver la siguiente, ¿Quién me ayuda? Con la siguiente, la B. ¿Alguien me la lee? La identidad nacional es el conjunto de un país. Ajá, muy bien. La identidad nacional es el conjunto de cualidades comunes o habilidad o comunes a los habitantes de un país. Si no lo tenían así, corríjanla, cualidades. La C. Vamos a ver, Ariel, ayúdenme con la C. Los niños y las niñas que viven con identidad nacional reconocen el valor de el valor de sus símbolos patrios. Ajá. El valor de sus símbolos patrios. Ajá, muy bien, de sus símbolos patrios. La D. Vamos a ver, Eric, ayúdenme a leer la D. la D. La D. La D. Sí. La identidad excepcional es el conjunto de comunes a los habitantes. Ahora les pregunto, chicos, ¿Cómo les ven con el experimento? ¿Sabían que tienen que subir la evidencia? Vamos. Vamos a ver, la D es esta, ¿Ve? Emplear correctamente el idioma nos ayuda a fortalecer la la identidad nacional. Muy bien, Eric. La palabra correcta es identidad nacional. Ahora la siguiente. La E. Vamos a ver, ayúdenme, Angie. Valery. Valeria. 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 Ejemplo de Nos ayuda Ser Mejores Sin un van Sin un van Su Suidad Dice la Ciudadanos Dice entonces Seguir la vida y el ejemplo de Y el ejemplo de Nos Hombres Ilustres Nos ayuda a ser mejores ciudadanos Esta es la respuesta Correcta Vamos a ver ahora aquí me van a decir Que observan en estas imágenes Dice observe las imágenes Y escriba el tipo de grupo social Que pertenecen Que grupo social Pertenecen Familia Familia Y este otro Comunidad Excelente Comunidad Ahora dice coloree las acciones Según la clave Que color colocaron aquí Respeta los símbolos patrios Anaranjado Y verde Ajá Esto creo que ya todos lo colorearon Sí Bueno Vamos aquí Sí Viene la ficha dice De las biografías Ustedes ya lo saben Porque ya lo repetimos anteriormente Vamos a ver Este quién es Este Procer Francisco Morazán Ajá Y qué obra Y qué obra Realizó Francisco Morazán Vamos a ver Luchó por la independencia de Ajá Centroamérica Ajá Y también Él luchó por mantener Unidas Unidas Las provincias De Centroamérica O sea Por mantener Fue el presidente De la República Federal Centroamericana Él fue uno de los presidentes Y él luchó por Mantener Unidas Nuestras naciones Vamos a ver La siguiente ¿Quién es él? José Cecilio Del Valle José Cecilio Del Valle ¿Cuál era su profesión? Era maestro Si ustedes ya le completaron La tarea anterior Me tienen que decir Vamos a ver Ya terminaron esta página Sí Ajá Bueno Díganmelo Derecho Civil Y Canónico Ajá Muy bien Él Era Un Abogado En pocas palabras ¿Por qué? Porque él estudió Derecho Él era Un Abogado Colóquenle ahí Si no le habían puesto ¿Y qué obra realizó? José Cecilio Del Valle Ajá Él Les cuento Él fundó Redactó Redactó El acto De Independencia Muy bien Él redactó El acta De Independencia Y también Él fue el fundador Del periódico Amigo De la Patria ¿Cuándo murió Él? ¿Ustedes En qué año? El 15 de septiembre De 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 1821 De 1800 Él murió En el año De 1833 Ese fue el año En el que Él murió Muy bien Vamos a ver Ahora la siguiente Dice Identifiquen las ilustraciones Que dan sentido A la identidad La marcaron con una X Vamos a ver Ayúdenme ¿Qué me da sentido La identidad? ¿Conocen esto? Las han visto De sus papás Sí ¿Qué? La identidad Ajá La identidad Muy bien La identidad La identidad La comunidad Ajá Tradiciones Ajá Estos zapatos Estos zapatos Me ayudan Con mi identidad No Festival No Este Miren Esta es una tradición Estos mariachis Me ayudan Con mi identidad No Ajá Muy bien Ahora vamos a ver Lo último Dice Redacte un párrafo Que describa Los principales Próceres de Honduras Vamos a ver ¿Alguien lo redactó? ¿Alguien lo redactó? El párrafo Daniel No Por ejemplo Les voy a decir El que yo tengo Y que el que yo redacté Coloqué Los próceres Fueron grandes hombres Estos Dedicaron su vida Al mejoramiento De Honduras Son por ello Ejemplos Que debemos de seguir Para ser buenos Ciudadanos Vamos a ver Terminen todos Ese párrafo Por favor Y Les queda Como tarea Escuchen muy bien El tema Del civismo Este tema Miren Les queda como tarea La página Treinta y seis Y treinta y siete Ok En la próxima hora Van a trabajar en ello Ok Como había dicho Ajá Ya la hizo No No la La vamos a hacer En la siguiente hora Si no la tienen conmigo Igual les va a quedar De tarea Ok La página Treinta y seis Y treinta y siete Colóquenle ahí Tarea El día de hoy Me la tienen que Evidenciar Hacerme las actividades Me van a evidenciar El Aplico del tema Ok Bueno Entonces Nos veremos Hasta pronto Chicos Sigan trabajando Sigan trabajando Hasta que Le presente El siguiente maestro Hasta pronto